Vamos a hablar de la técnica de la sentadilla por delante. Este es un ejercicio para trabajar toda la pierna, pero más que nada está enfocado a trabajar en el cuádriceps. Sobre todo en las fibras anteriores y en el cuádriceps. Por lo tanto, debemos coger una posición inicial con los pies separados, el ancho de los hombros y las puntas de pies tirando directamente hacia adelante. ¿Vale? Los pies orientados directamente hacia adelante de forma paralela. Cogemos la barra con las manos un poco por fuera del ancho de los hombros. ¿Vale? Entonces, debemos apoyar la barra directamente en los hombros. La barra no debe quedar sostenida por los brazos. Por lo tanto, nos metemos bien debajo de la barra, apoyamos la barra en los deltoides y elevamos los codos hacia arriba. Si yo bajo los codos, la barra va a quedar haciendo fuerza sobre los brazos. Debo de mantener mis codos elevados a arriba para que el deltoide soporte la barra. Cogemos la barra, ponemos los pies, colocamos los pies separados en el ancho de los hombros, puntas de pies hacia adelante y las rodillas van a apuntar siempre directamente hacia la punta de los pies. Comenzamos a bajar con la cadera hacia atrás. La cadera tiene que bajar directamente detrás de los talones y cuando llego arriba me quedo con las rodillas un poco flexionadas. Debo de intentar mantener siempre mi cuerpo lo más erguido posible. Para eso, debo llevar la cadera hacia atrás y mantener el mentón bien arriba. Apretar lumbares para mantener la curvatura lumbar hacia atrás, lo que es la concavidad de la lordosis lumbar hacia atrás. Vuelvo a mostrarlo. Bajamos, rodillas apuntando directamente hacia la punta de los pies, la cadera hacia atrás, el cuerpo erguido y volvemos a subir hasta quedarnos con las rodillas un poco flexionadas. Por ser este un ejercicio enfocado más que nada a estimular lo que es la parte central, la parte anterior del cuádriceps, como dije, debo de adoptar una correcta posición inicial. Esta sería, como dijimos antes, los pies paralelos. Puntas de pies directamente apuntando hacia adelante y separados en el ancho de los hombros. Cuando bajamos, tenemos que tener cuidado con el recorrido, porque al bajar, el aportamiento que podamos tener en los sitios tibiales va a ser que en determinado punto del recorrido arrastre la cadera hacia adelante. Esto es lo que va a provocar una inversión de la curvatura lumbar. O sea, la curvatura lumbar, que debería mantenerse en todo momento concava hacia atrás, cuando estoy llegando abajo y el aportamiento de mis sitios tibiales impida que yo pueda seguir manteniendo mi cadera detrás, el movimiento se va a producir con la cadera hacia adelante. Con lo cual, voy a producir un redondeamiento de la espalda, una inversión de la curvatura lumbar que podía provocar daños a nivel de los discos intervertebrales en la zona lumbar. Con lo cual, tenemos que regular el recorrido de acuerdo a la flexibilidad de cada persona. O sea que, siempre y cuando pueda mantener mi cadera detrás, puedo continuar bajando. Pero si yo veo que para seguir bajando, mi cadera se mete hacia adentro, obligándome a redondear la espalda, debo de recortar el recorrido un poco antes. Es decir, que no hay un recorrido igual para todo el mundo. Va a depender mucho de la flexibilidad de cada persona. Con lo cual, por motivos de seguridad, siempre es conveniente finalizar la fase excéntrica del movimiento en el punto de máximo estiramiento del cuádrice, pero siempre con mi cadera detrás. Es muy y muy importante mantener mucha tensión en los lumbares. Son los músculos que van a soportar una correcta alineación de la columna lumbar y que van a proteger sobre todo lo que es la integridad de los discos intervertebrales. Una lesión en los discos a nivel lumbar podría dejar secuelas que nos limiten de por vida en lo que es el entrenamiento. Entonces, es muy importante trabajar con un peso adecuado. Normalmente lo que sucedería si nos pasamos de carga es que terminaríamos redondeando la espalda y recortando el recorrido. Recortando el recorrido reduciríamos lo que es la efectividad de este ejercicio y redondeando la espalda aumentaríamos mucho lo que es el riesgo de lesiones en la columna. Con lo cual, este es un ejercicio para realizarlo con cabeza. Debo de trabajarlo a máxima intensidad, pero con una técnica súper estricta por el alto grado de riesgo que tiene este ejercicio. Luego, cuando voy llegando arriba, debo de mantener mis rodillas un poco flexionadas para mantener una tensión continua en el cuádriceps. Este es un ejercicio muy bueno, por ejemplo, para utilizar lo que es una sustitución de lo que sería la sentadilla HAC. Y todavía, si nos sumamos que este ejercicio es un ejercicio de carga libre con lo cual la necesidad de estabilizar la carga y de establecer el recorrido va a hacer que nuestro sistema nervioso se vea obligado a reclutar más fibras musculares podemos decir que este ejercicio es incluso más efectivo que la sentadilla HAC. Luego, lo otro que es muy importante es la posición de los codos. Para que la barra no se nos caiga, ¿vale? Debo de mantener en todo momento mi codo lo más arriba posible. Es la forma de asegurarme de que la barra está descansando sobre mis deltoides. En el momento que yo baje el codo, ¿vale? La carga va a quedar apoyada sobre mi brazo y me va a generar daño en lo que es la zona de la clavícula, ¿vale? El peso de la barra va a tocar directamente en las clavículas, con lo cual va a producir muchas molestias por el rozamiento que genera. Entonces, para que no roce la clavícula tengo que elevar los codos y de esa forma la barra va a quedar depositada sobre el músculo, sobre el tontoides. Siendo mucho más cómodo de ejecutar y a la vez evitando lo que es el gasto de energía al tener que sostener la barra con los brazos. Así que les recomiendo que empiecen, primero que nada, a aprender bien la técnica, primero que nada, a realizar el ejercicio con una correcta postura y con una ejecución perfecta para luego, progresivamente, ir haciendo una evolución con las cargas, ¿vale? Pero sin prisa, siempre desde la seguridad, ¿vale? Y evitando que los riesgos superen el beneficio. De esa forma vamos a obtener los mayores logros sin arriesgar lo que es la integridad de la columna.